30 años en la preferencia de sus oyentes, convirtiéndose en un espacio distintivo del ámbito social y comunitario granmense. Un programa de radio que expandió sus frecuencias desde el dial hasta los corazones. Así es, en Antena, la gran familia de especialistas y colaboradores que celebró con un gran espectáculo estas tres décadas de acompañar a un pueblo, a un país. Artistas de lujo llegaron hasta la salita de todos para agasajar al colectivo, a los realizadores de CMKX Radio Bayamo y a los radialistas cubanos que celebran 100 años. Ari Rodríguez, Rocío, el Maguampudia, Pupo y su expreso y José Alberto el Ruiseñor que como siempre levantó al público de sus asientos. Desde varias latitudes, amigos del programa enviaron sus saludos, mientras en el jardín o en la cocina habituales de cada mañana, las voces que aconsejan y orientan se revelaron a los oyentes. Desde las ondas del éter, este colectivo logra llegar hasta zonas intrincadas gracias al proyecto Mi Familia en Antena, que cumple un rol social comunitario de gran valía en la provincia. Muchos se sumaron a la celebración con reconocimientos, momento especial para homenajear a reconocidos radialistas del territorio, artistas de mérito de la radio cubana. Una gran fiesta que promete muchos años al aire del programa, regalando el mejor plato de la mañana, porque lo absoluto solo cabe en antena. Sería María Reyes Casate en directo.